PASIÓN, BRONCAS, DOS EXPULSIONES, UN PENAL A LO PANENCA y un triunfo rojinegro fue lo que ha dejado un emocionante clásico tapatío que además pone a los zorros firmes en la cima de la competencia y al Guadalajara en una semana para el olvido con un punto de nueve posibles. Lo único rescatable para Chivas ha sido la entrega para evitar una derrota más dolorosa. No tengo ningún reproche para con los jugadores sino todo lo contrario, un orgullo brutal y creo que la gente hoy lo vivió, se unió en su equipo, se volcó, apoyó, se sintió representada y la verdad es que el Guadalajara tiene que ser eso, es una representación de México y a pesar de que cuando hay adversidades el mexicano nunca baja los brazos y no los vamos a bajar. Vamos a hacer que el equipo se sienta más orgulloso cada vez más y la afición también. El triunfo rojinegro cortó una rancha de siete juegos con derrota ante Chivas y además lo hicieron en la casa del rebaño. Me pongo en el lugar de la gente de muchas frustraciones, de mucho perder y sobre todo porque yo lo he vivido, uno vive en la ciudad y por lo general acá hay de Chivas o de Atlas y cuando el Atlas pierde con Chivas te tenés que comer las gastadas o los chistes y seguramente mañana se lo van a comer. La afición de Chivas y sus jugadores terminaron muy calientes por la derrota. Sé que al final de cuentas es un clásico que se tiene que ganar, se perdió pero me quedo con el esfuerzo, la verdad, casi casi dan la vuelta olímpica por ganar 1-0, a mí se me hizo triste que lo cedoren tanto porque llevan seis años sin ganarlo. Alexis Vega no se guardó nada y mandó un mensaje subido de tono. Se salvaron, pero la neta, güey, porque pues nomás con dos jugadores menos pudieron y de pedazos. Se salvaron, hijos de... El clásico puso al rebaño en el límite de la clasificación a la repesca. Los zorros disfrutan del triunfo desde lo alto de la tabla general. Bueno, señores, eso es lo que dejó el clásico tapatío que fue de color rojinegro, señores. Hoy ganó el que tenía que ganar, ¿no? Hoy ganó el que tenía que ganar y hoy estamos también ganando nosotros porque Maffer Alonso y yo también estoy acá, bueno, estoy feliz de estar en el estudio. Mi querida Maffer, ¿cómo estás? Muy volada de estar en el estudio con ustedes, compañeros. Y más después de una victoria rojinegra en clásico tapatío y obviamente pues esperando platicar también con toda la fiel rojinegra del segundo lugar en la tabla general de los zorros. Así es, así es. Hugo Salcedo, dicen los de Chivas que se salvó el Atlas. ¿Tú crees que se salvó el Atlas? ¿Cómo anda, Subiño? Muy bien, Pedro. Qué gusto saludarte. Maffer, bienvenidos. Y bueno, pues evidentemente que lo primero y lo más importante que debemos de destacar es la victoria. Ganó el Atlas. Después evidentemente habrá algunas consideraciones que se puedan realizar y que van a motivar, no tengo ninguna duda, la polémica. Pero lo más importante es que se ganó y hacía seis clásicos de Liga más uno en aquel torneo que tampoco se había podido conseguir la victoria. Así es que se ganó y eso es lo más importante. Y Atlas está en el segundo de la clasificación general. Eso es lo que cuenta y sí, claro que platicaremos de pronto un poquito las formas con las que se quedó ganas de ver la afición rojinegra. Hoy, Toño Gometura viene de cuello rojo, de suéter negro, pero rojinegra al fin. Sí, bueno, sí, sí, sí. Hay afinidad al club, sin duda alguna. ¿Cómo andan? Saludos a todos. No hay reproche porque el Atlas es segundo de la tabla, pero sí quiero platicar de las formas. El eslogan que tiene esta directiva con el Atlas es transformación y creo que era la oportunidad perfecta de buscar ir a la yugular, de buscar ir a ganar y humillar deportivamente al acérrimo rival. Creo yo, escuchaba a Diego Coca que él conoce a la ciudad y que él conoce lo que es la afición rojinegra, pues me queda claro que no comprende el dolor que tenía esa afición respecto a la paternidad que Chivas tenía sobre ellos. Se ganó, Toño, mira, vamos a ver, el partido se dan ciertas circunstancias del juego que terminan, pues bueno, poniendo la balanza... 80 minutos con superioridad, ¿eh? 80 minutos con superioridad numérica. Poniendo la balanza a favor del Atlas, finalmente el obligado a ir al frente a un con nueve hombres era Chivas y Atlas creo que, bueno, termina manejando esa superioridad que tuvo a su conveniencia. Todos quisiéramos haber visto un Atlas golear al Guadalajara, ¿no? Me parece que ese es el sabor de boca que te queda, pues, amargo, pero, pues bueno, finalmente, Hugo, no sé, termina el equipo rojinegro haciendo valer, pues, esa superioridad sin esforzarse. Sí, totalmente, mira, yo me metí en la inercia en la transmisión mientras vemos este que va a quedar sin duda en el recuerdo de los grandes goles en la historia de los clásicos tapatíos durante sobre todo el segundo tiempo. Ya. Yo me metí en la inercia de la transmisión de Paco Villa y de Osvaldo Sánchez de establecer ese juicio tan crítico hacia el cuadro de los rojinegros del Atlas y en las horas posteriores, ya en la reflexión de lo que había sido el partido y lo que había sido el resultado fundamentalmente, cambié de punto de vista porque este equipo, lo que en este momento necesita es, como lo decía don Luis Aragonés, que en paz descanse, ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y meterse en la mente que necesita ganar y cambiar lo que recientemente ha sucedido, Atlas ha conseguido a lo largo de esta década y de la anterior incluso, solamente un liderato. Un liderato ha conseguido, hoy está en el segundo sitio de la clasificación entonces los aficionados del Atlas no se pueden, creo yo, poner exquisitos acerca de las formas, vamos a empezar a ganar y después ya con los triunfos con el respaldo de resultados positivos, entonces sí vamos a exigirle un poquito más esta escuadra. Es que aparte eso ha dicho Diego Coca también en sus conferencias y yo te entiendo perfecto Hugo, porque salí con ese sabor de boca de que Atlas tenía que humillar a las chivas, después lo dices bien, analizas y por qué le pedimos algo diferente a Diego Coca, si así juega y así ha jugado siempre con los zorros, a media semana dijeron algo, Pedro en el día de medios vamos a hacer un partido inteligente, al final eso hicieron, un partido inteligente donde no perdieron la cabeza, como si perdió la cabeza chivas y al final estamos hablando de un triunfo y las formas llegarán. Sí, y un partido inteligente y sin experimentos como pasó a mitad de semana contra Puebla, que de repente le moviste un poco y si vamos al juego de Puebla de la liguilla pasada, también te quedaste igual, es que es un gol, ¿por qué no vas al frente? Y no le terminó saliendo, hoy la afición del Atlas quería un equipo que se volcara al frente, que humillara al Guadalajara y me parece que ahí vimos dos de Gudiño que terminaron tapando que si se llegan a convertir, bueno, estaremos hablando de un marcador más claro y lo que dice Chivas, que se salvó el Atlas, nomás ese tiro al final que termina mandando tiro de esquina. Contra nueve. Sí, sí, contra nueve. Contra nueve, ¿no? Contra nueve. Pero a ver, me queda claro, a ver, yo nada más quiero decir algo mientras vemos el virtual. Sí, vamos a ver el virtual acerca de lo que fue este partido de la jornada 12, los remates 16-6, los que van con dirección de portería 3-1, la posesión de la pelota como era lógico por las condiciones que estaban prevaleciendo, los pases, las faltas, los tiros de esquina, pues en todos los rubros evidentemente y el más importante, la contundencia, el cuadro rojinegro, ha ganado un gol por cero. Decías, Toño, acerca de lo que fue el partido. Metidos los nueve atrás de Chivas, ¿eh? Sí, porque resulta lógico, ¿no? Porque son nueve. Sí. Resulta muy lógico. ¿Es más fácil atacar contra cinco o contra nueve? No, no, contra nueve, mucho más fácil atacar, pero lejos, mucho más, mucho, pero lejos. Me queda claro que no vieron el River-Boca el fin de semana, Boca se queda con 10 al minuto y 15. 14, 15 más o menos. River asedió el arco River, asedió, palo, palo. El Rossi sacó una, no cruzaba la mitad de la cancha Boca. ¿Y por qué lo comparo? Porque esta rivalidad yo la asemejo, guardando obviamente una diferencia importante entre lo que es River, Boca y Atlas y Chivas, en que la afición rojinegra es una de las aficiones que tiene 70 años sin ser campeón, estamos de acuerdo. Sí, sí. Esa es la diferencia. ¿Cómo ha curado en cierta forma el dolor el equipo rojinegro, o mejor dicho, la afición? En gran parte pegando a la Chivas, ¿no? Ahora se rompe una racha importante que nadie cuestiona. Lo que yo llego a cuestionar en algún momento es que esta noche era especial. Esta noche me parece que no se va a repetir en mucho tiempo. No hablo de la victoria, porque yo creo que Atlas va a volver a ganar la Chivas. Y en este momento hay una superioridad. De estar 11 contra 9, dices. Claro, era una oportunidad histórica de regresarle a la afición de Chivas tanta burla, tanto bullying que ha tenido, porque es una realidad. Y me extraño de ti, Pedro, porque tú lo has vivido en Mamáfer, en Guadalajara, toda la vida. Tú eres aficionado al Atlas. Bueno, en algún momento seguiste y viajabas a ver los partidos. 11 contra 9, yo cobré todas mis apuestas. No, no, de acuerdo. De acuerdo, pero a mí me frustró. Es que la gente salió contenta. No, yo entiendo, entiendo. El domingo todos en redes sociales y demás decían, se ganó, punto final. A mí el mensaje que me genera el cambio cuando entra Gadi Aguirre y sale Santa María, yo esperaba que entra... Posición por posición. Todos. Y con tres hombres atrás, contra nadie de Chivas al frente. O sea, eso es lo que yo... Bueno, no nadie tampoco, porque Vega estaba ahí. Vamos a tener un invitado, señores, ahorita más adelante, para que se queden con nosotros. Por lo pronto, ¿qué dice la gente después de este partido? Vamos a verlo. La edición 237 del clásico Tapatío se vistió de rojinegra y Atlas logró romper la hegemonía que Chivas tenía de siete victorias consecutivas ante los zorros. Sin embargo, y pese a lograr la victoria, la fiel quería más. Conformistas. Conformistas es lo que le sigue. Hubieran metido por lo menos un gol más, si me ven. Se me hizo muy mediocre su juego, la verdad. La verdad, el equipo no me gustó cómo jugó. Yo creo que se dedicaron a estar nomás pasando la bola, pero se sacó el resultado, ¿sí? Al final de cuentas, pero con dos hombres menos, como a los 15 minutos de haber iniciado el partido, tuvieron que haber ganado tres, cuatro, cero mínimo. Entonces, la verdad, no me dejó buen sabor de boca. Estaba muy pesado el asunto y se echaron para atrás, no quisieron ir para el frente y pues las Chivas hicieron lo que hicieron. Entonces, pues, es realista, ¿verdad? Y pues pudieron hacer más, pudieron hacer más el Atlas y pues no, la verdad, no. Atlas es sublíder general con 22 unidades y tras ganarle al acérrimo rival hay quien se ilusiona con este equipo, pero también quien mantiene la duda sobre si Coca logrará llevar lejos al conjunto rojinegro. Le doy beneficio de la duda, pero por como se demostró aquí, me da mucho a desear. En el antel, yo creo que están motivados, pero les falta mucho, mucho gol, les hace falta más. Los jugadores, pues, se dedican a veces a sacar el resultado, que deben de ser mucho mejores. Entonces, tienen calidad, pero sí, les hace falta mucho. Con eso no se puede llegar a campeón. Con el equipo que vi hoy, la verdad, no. Sinceramente, Coca nos ha dado los ánimos, los entusiasmo para seguir luchando aquí. Y sí, sí, yo le brindo todo mi apoyo a Coca. Y el Coca, sí, estamos, vamos por un buen camino y pues, vamos, estamos peleando en los puertos altos. Va a llegar a la liguilla, va a pasar semifinal, va a ganar. Va a ser un campeón. Ahora, Atlas buscará mantenerse en los primeros puestos, clasificar a la liguilla y, ¿por qué no? Buscar una semifinal que nos llega desde la apertura 2004. Es exigente la afición del Atlas, pero ahí está. Gracias por recibir conmigo, gracias. En la posición número dos. Muchas gracias. El equipo rojinegro, posición número dos de la tabla, es la mejor defensa del torneo. Y está, bueno, poco a poco desarrollando un fútbol que pueda ser equilibrado, ¿no? Que defienda y que sea contundente en ataque, ¿no? Finalmente, esta contundencia, pues, no pareció con Chivas, ¿no? Porque finalmente fue de penar el gol y las otras dos jugadas, pues, no pudieron terminar. Vamos a la pausa, tenemos un invitado. Un gran invitado. Un invitado el día de hoy en Acceso Rojinegro, ¿eh? Hágalas, señores, volvemos. Nuestra selección continúa su camino al Mundial de Qatar 2022 y este jueves 7 de octubre acompáñanos para el México contra Canadá por el 5 y TUDN. Además, para Guadalajara a través del Canal 5 y más visión local con la voz de Pedro Antonio Flores, Lalo Luna, Emilio Fernando Alonso, Máfer Alonso. A partir de las 8.10 pm, la selección mexicana vive en TUDN. Ay, Dios mío, sigue la polémica y platicando en el corte comercial sobre esas formas en las que Atlas termina ganándole al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que el clásico de Tapatío finalmente se vuelve rojinegro. Pero vamos a darle la bienvenida aquí en Acceso Atlas, a quien convirtió ese penal a la panenca y que terminó, bueno, pues dándole el triunfo rojinegro. Saludamos, Aldo Rocha. Mi querido Aldo, ¿cómo andas? Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Después de un par de días ahí que se calentó un poquito la cosa después en el ambiente. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Gracias a Dios. Contentos por el resultado que obtuvimos. Lo disfrutamos, la pasamos bien, pero yo creo que ahora ya pensar en lo que viene y prepararnos de mejor manera. Ah, pero, pero, a ver, ¿qué pasó por tu mente al momento? Quiero oírlo de tu boca, ¿no? Al momento de todo ese escenario frente a Gudiño, el público diciéndote de cosas, ¿qué pasó por tu mente para cobrar así el penal por piedad? No, fue algo que desde que me dieron la confianza mis compañeros, Julio, Julián, mismo Jesús Angulo que se acercó ahí para cuando yo tomé la pelota, yo creo que desde ahí ya lo traía en la mente. Yo creo que esa parte de que ellos me dieron confianza fue muy importante para mí y una vez que ya se había decidido que yo iba a patear, siempre lo tuve en la cabeza que lo iba a picar, entonces por ahí también venía de fallar el martes. Yo les decía que traía la espinita muy clavada por, 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 por cómo se había dado la falla, por el rival, por que no ganamos también y entonces cuando ellos me dan la confianza fue algo que, que me lo metí en la cabeza y dije, no, lo voy a picar y, y espero meterlo porque también si no, iba a estar más difícil la presión de. Ya había pasado antes con uno. No, y más porque todo el mundo le dijo a Gudiño, te lo va a picar, aguántalo, aguántalo y, y no aguantó y qué bueno. Aldo, a mí me gustaría preguntarte por este sabor, esta pasión rojinegra que yo sinceramente estando ahí en la cancha te noté a ti y a todos los jugadores que no son formados en, en la academia del fútbol mexicano. Bueno, a media semana Edgar Saldívar lo decía, que ellos como canteranos, pues platicaban mucho con ustedes, les hacían ver sobre esta rivalidad. ¿Qué les dijeron? Porque al final yo sí vi una transformación completa en la cancha. La verdad que se ha tocado mucho ese tema, siempre jugar contra, contra el vecino es, es de ganar o ganar, ¿no? De esa parte se habla mucho dentro del vestidor, pero en esos partidos, aunque seas canterano, ¿no? Al fin y al cabo te debes al club y lo que quieres es ganarlo, o sea, la realidad es que es como dicen, a veces también los clásicos son para ganarlos, tal cual. O sea, te pasas más por la cabeza ganarlo, veníamos del anterior perderlo, nos habíamos comido las burlas, el mal torneo que aparentemente estábamos teniendo por la situación del descenso, por lo que se estaba presentando en ese torneo, ahora las circunstancias eran otras, era de ganar sí o sí, el equipo estaba con mucha confianza, viene con mucha confianza, y se vio reflejado dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de ganarlo nos infla un poco, la verdad, lo disfrutamos muchísimo, y en este caso también, pues ahora sí que las circunstancias te llevan a disfrutarlo todavía más por cómo está jugando el equipo, por dónde estamos. Y sobre todo, Aldo, por los antecedentes que evidentemente se recordaban en los clásicos tapatíos, te saludo Hugo Salcedo con mucho gusto. Para la afición, porque ya lo escuchábamos, en el balance general se quedaron con esa sensación de que el equipo pudo haber ido por más. Yo arrancaba el programa diciendo que se ganó y que eso es lo más importante, que después evidentemente se podrían llegar a analizar las formas, pero que hoy Atlas está en ese proceso de transformación para llevar al equipo a situaciones que no se habían conseguido a lo largo de los últimos años. ¿Ustedes internamente con qué sensación se quedaron de acuerdo a este pensamiento de los aficionados que debieron, por la diferencia numérica que había en la cancha, de haber ido buscado más? ¿Qué tal Hugo? Sí, en realidad coincidimos un poco con tu comentario, tal vez las formas no gustaron, pero se venía de una racha bastante larga de no ganar, entonces a mí me tocó vivirlo el clásico anterior, donde te pega fuertísimo porque se van acumulando un semestre más, un semestre más, y de repente creo que si no me equivoco eran siete clásicos que no se ganaban, entonces en este era ganar sí o sí porque aparte de romper esa racha que se traía, la verdad el equipo necesitaba más confianza y yo creo que en este partido se vino a dar de esta manera y el equipo pues lo siento bien, lo siento seguro, con aspiraciones de más, sobre todo de no conformarse, entonces es algo que se disfrutó muchísimo, la verdad. Oye Aldo, ¿cómo andas? Saludos. Te quiero preguntar por dos cuestiones, el tema del festejo, que me parece fantástico cómo lo hiciste, que caliente y enciende más la rivalidad, creo que esto es sumamente válido en el tema del fútbol, resultó fantástico. Y también otro tema ya en el plano futbolístico, ¿por qué le ha costado tanto a este equipo enfrentar a adversarios con inferioridad numérica? Contra América costó mucho trabajo, Puebla igual y ahora se gana, pero de una forma que ya lo hablaban y lo preguntaban, que a lo mejor no gustó mucho. ¿Qué le pasa al equipo en este tema, esta situación del trabajo, de enfrentar equipos que ya son, ya tienen un jugador menos? Me gustaría escuchar tu punto de vista y el tema del festejo, resaltarlo, que fue fantástico. Sí, en realidad lo del festejo fue porque represento a Atlas, esa es la realidad y yo soy un tipo muy apasionado que la playera que yo me ponga, siempre me voy a entregar al 100 y en este momento estoy representando a Atlas y soy uno más, un jugador más de Atlas, un aficionado más que la verdad lo siento con mucha pasión y lo disfruté anotarle a Chivas sobre todo, ¿por qué? Porque sé lo que significa, sé lo que nos estamos jugando, sé lo que significa para el aficionado que nos está apoyando desde su casa en el estadio, porque venía también de mucho tiempo de burlas, entonces la realidad es que te pones en sus zapatos y es eso, yo soy uno más, soy un rojinegro más en el cual siempre me entrego y pues obvio que quería ganar y quería disfrutarlo como el aficionado, ¿no? Y si bien de las formas sí es algo que nos ha costado, pero no solo cuando ha sido un hombre menos o en este caso dos, si bien los equipos cada vez nos respetan más, no sé si lo han notado ustedes que hasta con once hay equipos que se paran en mitad de campo o tres cuartos cuando anteriormente eso no pasaba y digo, eso es reconocerse también del trabajo de todos mis compañeros y del equipo, ¿no? Que cada vez se sigue transformando esta institución, se sigue transformando en lo futbolístico, pero sí hay cosas por ajustar, no nos podemos relajar, no tampoco podemos decir que, pues sí, que no por ser uno más, dos más, el equipo tiene que funcionar de mejor manera, la realidad es esa, pero en este clásico estábamos más con la mentalidad de ganar, o sea, eso era lo que estábamos pretendiendo, lo que salimos a buscar desde un principio, que las circunstancias fueron otras, sí, sí te vas con un sabor diferente, pero la realidad es que una vez que entras al vestidor y te das cuenta que ganaste un clásico y que rompiste la racha, lo empiezas a disfrutar y le empiezas a dar valor, ¿por qué? Porque también ese día despertamos en primer lugar y en lo personal tenía mucho tiempo que no estaba en ese sitio, ¿no? Y no se diga también yo creo que el de varios compañeros, entonces eso es de valorarse, de reconocerse, pero sobre todo de disfrutar, ¿por qué? Porque también nos ha tocado mucho tiempo estar en circunstancias adversas, entonces también las buenas hay que disfrutarlas y lo decimos nosotros y esto también es para la afición que siempre nos está apoyando y que siempre nos está respaldando, sobre todo en esos momentos más complicados. Me gusta, Aldo, que reconozcas que no gustaron ni a ustedes mismos las formas de cómo se dio este triunfo ante Chivas y eso, pues bueno, habla de que tienen que ir mejorando esos pequeños detalles que no les gustaron ni a ustedes mismos, sobre todo en esa búsqueda de resultados. Pero a ver, te lo pregunto así, ¿Atlas está para pensar en un título así como se vienen dando las cosas? Sí, claro que sí, o sea, desde que arrancas el torneo, una vez que nosotros salimos de la porcentual, te empiezas a plantear otros objetivos, en este caso así lo planteamos, en este caso seguimos soñando con aspirar a cosas importantes y la realidad es que también los números no dejan mentir y las estadísticas, sobre todo. Si nos metemos más a fondo, somos el equipo, creo que la mejor defensiva, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces los números te respaldan, tienes que seguir mejorando, sí, todavía hay partidos por delante en el cual no te puedes relajar, no te puedes pensar que ya lograste todo porque en realidad no se ha logrado nada, es un buen momento, pero hay que reafirmarlo semana a semana y sobre todo, yo soy un convencido del siempre estar soñando, ¿por qué? Porque si un sueño lo traes en la mente lo puedes lograr, entonces yo creo que el Atlas está para pelear cosas importantes, pero con trabajo, con humildad y sobre todo con los pies en la tierra. Mira, te vamos a invitar a que veas esta nota del color, ¿no? De lo que se presentó justamente en este clásico. Buena pelota, pala, se desturda dentro. Bueno, bienvenidos a mis tacos, mi nombre es Franz y hoy los roquinegros comen gratis. Hola, buenos días, yo soy Vinicio, mi hermano por ahí ya lo escuché que anda muy contento y feliz ofreciendo tacos gratis a los que le van al Atlas, aquí a los del Atlas se les cobra doble. En Guadalajara, el clásico tapatío puede llegar a dividir hasta familias. Franz y Vinicio son conocidos en el barrio por sus tacos de ollita y por ser fieles aficionados a Chivas y Atlas. Pues soy el único que sabe de fútbol, al parecer. Ustedes no lo saben, pero ya se los voy a contar, le iba a las Chivas. Este torneo pinta bien, tenemos un buen cuadro. Las Chivas no están muy bien, tienen algunos torneos que, no sé si los manejos o qué sucede con ellos. La pasión al fútbol une a estos hermanos sin importar su afición. Chivas y Atlas escriben una nueva página en la historia del clásico más añejo del fútbol mexicano y con la ilusión a tope de salir con la victoria, Franz y Vinicio alientan a su equipo desde la tribuna. Atlas llega como favorito por el buen torneo que ha hecho. Chivas ha crecido por el antecedente de tres años sin derrota ante los zorros, pero nada es eterno y hoy es turno del rojinegro. Los clásicos son para ganar. Sin importar las formas y en ambos bandos, la esperanza muere al último. ¡No saben perder! O sea, que ganen como es y uno reconoce. O sea, ya todos expulsados y un penal. Y les vamos a meter otros cuatro. La emoción al borde del asiento en un duelo 100% tapatío. Quiero aclararte que con nueve apenas pudieron, pero ganamos. ¡Felicidades! Pues como ves, mi Aldo, vamos a... Ya tenemos donde ir a comer tacos, ¿eh? De una vez, apúntense. Está muy bueno. Sí, yo estoy bien apuntado, yo soy bien taquero, tengo que ir. Bueno, bueno. Yo creo que en Guadalajara están los mejores de México, ¿eh? Pero lejos, lejos, lejos. Pero veo todos los chivas con el consuelo de que con nueve no los golearon. O sea, celebrando que no los golearon. Es un tema. Ahorita lo decía Mausaldo. O sea, de pronto cuando tienen esos dos hombres de más, van ganando, tienen la oportunidad de ir a golear, pero el obligado era Chivas. ¿Y qué pasó por su cabeza en ese momento cuando empezaron a pelotear en la cancha? Que empezaron, venga por la pelotita y no iba Chivas por la pelotita y estaban metidos atrás. ¿Qué pasó en su cabeza? Sí, es que hasta cierto punto también era como estrategia el tocar la pelota para obligarlos a salir, porque al fin y al cabo ellos estaban bien replegados, ¿no? Si bien también ya habíamos hecho lo más importante de conseguir un gol, yo creo que los obligados, bien lo dicen, eran ellos. Pero después no salían ellos, estaban en tres cuartos bien metidos y yo creo que sí nos faltó un poquito más de variantes ofensivamente o obligarlos a buscar otra cosa para poder abrirlos más y conseguir más goles. Pero yo creo que en lo personal, en un balance general, yo me quedo con la victoria, yo me quedo con el resultado y sobre todo porque también en la tabla subimos ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo rescatable es eso, hay cosas por mejorar, pero ahorita cuando ganas, yo creo que las cosas las mejoras de mejor manera. Aldo, ya hablamos mucho del clásico, mucho de lo grupal. Háblanos de ti, tres veces en el once ideal de la Liga MX, el capitán, anotas el gol del GAN en un clásico tapatío, ¿te sientes pleno? ¿Te sientes hoy en tu punto jugando ahora con los rojinegros? La verdad que estoy muy contento acá, me siento muy a gusto, estoy cómodo, la paso bien dentro del vestidor, dentro de la institución, mi familia está contenta en Guadalajara, entonces yo creo que la estabilidad mental y emocional está, yo creo que en esa parte sí me siento feliz, disfruto los momentos, también disfruto cuando las cosas no van bien porque pues de eso aprendes muchísimo, ¿no? Pero no, en el fútbol yo creo que nunca dejas de aprender, en lo personal siempre trato de seguir mejorando, seguirme preparando para aspirar a más cosas en lo individual y en lo grupal, entonces yo creo que sigo soñando en cosas importantes y sobre todo en hacer historia con este equipo. Oye Aldo, y con esa gran actualidad individual y colectiva que están viviendo, pero me quiero concentrar en tu caso porque hace no mucho tiempo yo señalaba por lo menos cuatro, tal vez cinco jugadores que si no son los mejores en este momento en su posición, pelean con el que ustedes me digan. Para ti ya la selección empieza a ser un pensamiento firme, ¿ya empiezas en algún momento con esta consistencia y alto nivel a esperar en algún momento esa convocatoria? En lo personal siempre he pensado en la selección, ¿no? Yo creo que uno como futbolista desde que debuta se empieza a tener una continuidad, los sueños, más bien vas acumulando más sueños y uno de ellos es la selección. Si bien no se me ha dado, siempre lo he dicho, si así juega a los 38, 40 años y no voy a la selección, yo voy a estar con la esperanza de ir, ¿no? Si llega, muy bueno, bienvenido y qué mejor, ¿por qué? Porque sería algo que me llenaría en lo personal, sería un sueño logrado y sobre todo pues algo que a todos los futbolistas nos gusta representar a tu país. Pero si no llega, yo voy a seguir concentrado en lo mío, en seguir ayudando al equipo y sobre todo, te digo que estoy muy metido aquí en la institución, entonces yo creo que los resultados, las cosas buenas van de la mano y espero también que se pueda dar y si no tendré que seguir trabajando más, tendré que seguir mejorando en otras cosas para poder ser considerado. En mi punto de vista creo que, bueno, a lo que, la forma en la que veo el futbol, creo que Jonathan Dos Santos está mejor, Aldo Rocha está convocado, Charlie Rodríguez creo que tampoco le pide absolutamente nada. La actualidad me parece de Aldo, que es ideal para que reciba una convocatoria, ojalá se pueda dar Aldo. Regresando al tema de los rojinegros del Atlas, viendo un poco el calendario, pareciera que los pesos pesados de la liga ya pasaron y salieron bien librados, en el tema de por ahí nada más sumar dos derrotas, una con Puebla, que la situación fue anormal y el América, que hoy es el líder del torneo. Pero depende hoy de ustedes, Aldo, mantenerse dentro de los primeros cuatro. Vemos los rivales, queda Xolos, queda San Luis, queda Querétaro y queda Crudo Azul, y hay otros dos rivales, pero me parece que hoy depende de Atlas el mantenerse en los primeros cuatro de la tabla para la liguilla. Sí, claro que sí. La verdad es que, lo dije hace un momento, no nos podemos relajar, al contrario, tenemos que seguir mejorando, seguir reafirmando el trabajo y las cosas buenas que se han hecho hasta ahorita, pero sobre todo seguir mejorando en lo que hemos sido hasta cierto punto débiles, o predecibles. Yo creo que en esa parte el equipo está bien mentalizado, hasta cierto punto son, bueno, todos los rivales son complicados, esa es la realidad, pero dependemos de nosotros mismos de poder estar ahí en los primeros cuatro. Entonces, estamos muy comprometidos de seguir mejorando para no salirnos de esa zona, que es lo importante, y poder calificar directo a la liguilla. Perfecto, Aldo, pues la verdad, aprovechar este receso de fecha FIFA, a que se corrijan aquellas pequeñas fallas que se estuvieron presentando en algunos lapsos de esa fecha doble, y bueno, que venga ese Atlas, con un cierre bueno para mantenerse dentro de los cuatro. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Acceso Atlas, y algo que le quieras decir a toda la banda rojinegra. No, gracias a ustedes por la invitación, saludos a todos, y a la fiel que nos siga apoyando, que siempre este equipo se va a entregar, siempre va a dejar lo mejor de cada uno de nosotros, y que sigan disfrutando también el buen momento, porque se vale, ¿no? Se vale seguir disfrutando el buen momento del equipo, pero sobre todo que nos sigan apoyando, y agradecerles que siempre están ahí. Háganla, mi querido Aldo, un abrazo. Abrazos, saludos a todos. Hasta luego. Aldo Rocha, en Acceso Atlas, hacemos la pausa, señores. Regresamos, tenemos todavía más. ¿Más? ¿Todavía? Más. Venga. Nuestra selección continúa su camino al Mundial de Qatar 2022, y este jueves 7 de octubre, acompáñanos para el México contra Canadá por el 5 y tu DN. Además, para Guadalajara a través del Canal 5 y más visión local, con la voz de Pedro Antonio Flores, Lalo Luna, Emilio Fernando Alonso, Máfer Alonso, a partir de las 8.10 pm, la selección mexicana vive en tu DN. Desde la llegada del Grupo Orlegui, la palabra transformación ha tomado un peso diferente y se ha involucrado en prácticamente todas las áreas. No es solamente lo deportivo, hay muchas otras circunstancias que también en este momento están sufriendo cambios. Vamos a ver esta nota. La transformación de Atlas ya no es solo una leyenda en el pecho del uniforme, es una realidad que se ha materializado en los primeros puestos de la tabla general. Al término de la jornada 12 del Grita México 2021, los zorros pueden presumir 11 semanas sin dejar los primeros 8 lugares del torneo. Con 5 anotaciones en contra, son la mejor defensa de la competencia. 7 de sus jugadores han sido reconocidos en el once ideal de la liga a lo largo de 7 jornadas y esto no es casualidad. Yo pienso en hacer un equipo, como te digo, que parezca que me pongo el cassette protagonista, que quiere pensar en el arco rival, que presione, que vaya para adelante. Y cuando los objetivos se cumplen y los resultados vienen, y lógicamente que los rivales nos respetan. Coca no ha variado mucho su once titular ni tampoco su sistema de juego, y eso ha provocado tener un récord de 6 victorias, 4 empates y solamente 2 derrotas. Además, los rojinegros están invictos como visitantes y son el cuadro mejor portado dentro de la cancha, cosa que no sucedía en semestres anteriores. Yo creo que se cambió mucho en el aspecto mental, sobre todo. Ahora tenemos mucha posesión, mejor posesión. Tal vez antes nos ganaba la ansiedad de tener malos resultados, de que las cosas no salían. Tal vez la frustración, la calentura que hay dentro del campo, eso se está manejando mejor. Hoy tenemos charlas de coaching también, que nos ayudan muchísimo a controlar nuestros impulsos. Y yo creo que todas las pequeñas cosas que se han sumado a este torneo están dando resultado y se ve reflejado hoy en día en la tabla de posiciones. La cantera y los refuerzos han compaginado muy bien. Los jóvenes parecen aprender de los hombres de experiencia y a su vez, ellos, los jóvenes, les han enseñado los valores y el significado que tiene portar la playera rojinegra. Nos pasa más en seguir haciendo de buena manera nuestro trabajo, de seguir haciendo buen fútbol y sobre todo seguir mejorando en las cosas que hemos ido un poco ahí mermados. Yo creo que tenemos que preocuparnos por lo grupal, por el buen desempeño del fútbol, para que las cosas sigan saliendo bien y sigan marchando bien como hasta este momento. Priorizar la defensa, pero no tener miedo a atacar, dejar atrás los últimos lugares de la tabla de cocientes, romper paradigmas, volver a ganar en canchas y a equipos donde había una larga racha negativa sobre los zorros es parte de lo que han hecho este equipo. A falta de cinco jornadas por disputarse, haz la sueña y con hechos deja en claro su transformación. Pues ahí está, muy completa tu nota, Máger, de esas cosas positivas que ha tenido este torneo para el equipo rojinegro. Sí, completamente. Yo me quedo con algo muy puntual de este cuadro rojinegro y es la congruencia. Lo que hablan en la semana, lo que dicen en las entrevistas al final del partido, lo que dicen en conferencia, es lo que vemos en el terreno de juego. A media semana antes de este clásico, dijeron que tenían que ser muy inteligentes, que no tenían que perder la cabeza, que iban a llegar a imponer sus condiciones y sinceramente eso vi yo, los 90 minutos contra Chivas. Entonces yo me quedo con eso y si Toño Gómez Luna ya comparó el clásico Tapatío con el Boca River, yo voy a comparar al Atlas con el España campeón del mundo. Campeones del mundo ganando uno por cero sus partidos. ¿Y Portugal? No más. Y Portugal, la historia la escriben los ganadores. ¿Portugal? Sí, Portugal en el 2016. Los primeros partidos. Las defensas ganan títulos. El problema es que esos partidos los jugaron contra 11 todos, no contra 9. Eso es el pequeño problema. Las defensas... Al paso del tiempo no te pones... A ver, Toño, ¿estás de acuerdo que las defensas ganan títulos, no? Totalmente. Atlas es la mejor defensa y va bien, ¿no? Yo nunca cuestiono a la defensa. Al contrario. O sea, es la mejor defensa del torneo. Y aquí hemos enaltecido a Camilo Vargas. El problema es que creo que no me han escuchado. Yo no estoy cuestionando... No estoy cuestionando el tema de qué segundo de la tabla. Al contrario. Estoy cuestionando que la noche del sábado era especial, era diferente. Yo no estoy cuestionando el otro. Sí, de acuerdo. Todos nos quedamos con las ganas de que golearan. Incluso, ¿sabes qué? También puedo cuestionar el tema de nueva cuenta de generación de jugadas. Porque más allá de las dos que tuvo Budiño... No, estoy de acuerdo. Era nueve. Y ellos mismos asumen esa circunstancia. Pero yo... Ya viste a la Rocha. No lo escuchaste. No, sí. Pero estoy respondiéndoles a ustedes. Portugal y tú dijiste España. Yo salí en los dos. Y en los dos. Y Grecia. Yo a mí me... O sea, la sangre me hirvió después de que no vi que golearan. Pero bueno... Yo quiero... Y lo voy a decir al aire porque lo dije fuera del aire. Hubiera sido al revés y Chivas lo hubiera buscado. Esa es la sensación que me queda a mí. Pero, ojo, que no se confunda. Pero a ver, espérame. Atlas lo buscó. No. Atlas lo buscó. No se le dio. No se dieron las circunstancias. Pero no me digas... La posesión de la pelota ahí está. Las situaciones creadas ahí están. Pero ¿por qué era lógico que iban a tener la posesión? Está bien. Entonces no digas que no lo buscó. Era lógico que se iban a echar atrás. Yo nada más quiero dejar... Yo nada más quiero dejar claro... Quiero dejar claro porque luego se están enojando. Este... Se enoja. Que no estoy... No, no, no. Aquí no, aquí no. No, nadie se enoja. No, no, con ustedes no. Se enojan otros. Si les dijera dónde. No, no es con ustedes. Si les dijera dónde. Bueno, este... Ahí les va la situación. El tema de lo que voy. Yo no voy, no estoy cuestionando el torneo de latras. Aquí lo hemos dicho. Es fantástico. Yo me quedo con la sensación de que era la oportunidad de revertir una paternidad que a todos nos dolía. Todos nos quedamos con eso. No cuestiono el tema del torneo. La de la noche es la noche nada más. Andas muy alzadito porque estás ganando en el campeón del mundo. Pero Maffer, llegó nuestro momento. Claro. Estamos aquí. Aquí estamos en el estudio. Sí, sí, sí. Venga, vamos a... Y vamos a ver si ahora tiene la misma suerte, Toño. Ah, ya vamos a empezar. Ahora empiezas tú, Toño. Empiezo yo, empiezo yo. Otra vez dos contra... Señor productor, dos contra uno otra vez. A ver, pónganos ahí las imágenes. Son doce igual. Venga, venga. El campeón todo lo puede, ¿no? Voy a iniciar. Nada más pónganlo. Ahí va. Qué bueno que está grande. Voy a iniciar con el seis. Ok. Y el once. Seis y once. A ver. Aquí se van a resolver las diferencias. Cerca, cerca. César Atlas y Allison, González. César Atlas y Allison. Venga, Maffer. El dos y el nueve. No, pero es que primero tenías que abrir el dos. No, ahí estás, Pedro. Ahí estás, ya. El dos y el nueve. Por eso, por eso. El dos y el once. Dos y once. Dos y once. Tú y yo somos equipo, acuérdate. Exacto. Dos y once. Si quieren, hacemos un triangular, ¿eh? Dos y once. A ver, calladito, te ves más bonito. Vamos, Maffer. Vámonos, muchachos. El cuatro. Primero, háblanlo. Y el nueve. Don Camilo. El mejor. Va a ser uno. Ábranme el uno, por favor. Concéntrate, por favor. Sí, porque lo vengo. Tienes una enorme oportunidad. Uno. Ok. Ya va. Creo que oficialmente voy a perder mi invicto. Siete. Vámonos con la fiesta. Ok. Voy. No voy yo. Va, Maffer. Seis. Por favor. Oficialmente voy a caer. Siete. Siete. Siete, ok. Vas otra vez. Y tengo una duda. A ver, el nueve. El gigante ha caído. Ocho, por favor. El gigante cayó. ¡No! Bueno, voy. Yo había dicho ocho y dos y no me abrieron eso. No, no, espérate, espérate. A ver, a ver, yo. Tengo un tema con la regla. Un tema con la regla. ¿Por qué? Si somos dos contra uno. Ocho y cuatro. ¿Por qué si es el mismo equipo? Tienen dos oportunidades, ellas y yo una. Porque somos el campeón. Ocho y cuatro, producción. Ocho y cuatro. Se acabó. Me retiro. Que te vaya bien. Toño, todavía no pierdes oficialmente. Ni siquiera has perdido. No pasa nada. Ocho y cuatro. Ahí está. Ahí está. Y así lo voy a ganar. El doce. He perdido todo. Pero además te voy a decir una cosa. Ábrame. Ah, caray. Doce y cinco. Ahí está el hueso Reyes. Y el cinco. Ah, bueno. Ah, cinco y nueve. Cinco y nueve. ¿Cuánto vamos? Cinco nueve. Cinco nueve. Van dos cero ustedes. Tres. Cinco nueve. Ábranme el tres, por favor. Tres uno. Tres uno. Ajá. ¿Estamos ganando? Sí, ábranme el tres, por favor. Tres uno. Aquí seguramente podría poner. No, dije tres y doce. Tres doce. Tres doce. Tres empate. Tres doce y uno y diez. Y terminó el empate. El campeón sigue invicto. Pero empatamos tres tres. Por eso sigo invicto. No he perdido. Pero tampoco eres campeón, oye. Pero no se per... Ah, te coido el resultado y no perdí. Le abrimos el camino. ¿Quién está hablando como aficionado, Chivas? Por el amor de Dios, Toño, escúchate. Las formas nos mantuvieron el empate. Pausa, señores. Así lo hagan. Hablamos el Chivas. Con inferioridad numérica lo saqué. Continuamos en Acceso Atlas y es momento de platicar de Atlas Femenil porque este fin de semana volvieron a ganar en una cancha muy difícil. Veamos aquí el resumen y también lo que se viene el siguiente fin de semana. Las rojinegras cerraron la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil visitando a Tijuana. Las conclusiones del encuentro fueron satisfactorias pues las chicas lograron sobreponerse a la adversidad y darle la vuelta al marcador para salir con la victoria en patio ajeno. Angelina Nicole Hitz puso el primero del partido al minuto 25, el 1 por 0 en contra de las dirigidas por Fernando Samayoa se mantuvo toda la primera mitad. El marcador se igualó muy pronto en el segundo tiempo gracias a un penal que Verónica Pérez cobró de manera efectiva. Con tiempo aún en el cronómetro y mucha garra, Atlas Femenil se fue al ataque y sin bajar los brazos, muy al estilo de la institución, a lo Atlas, en el tiempo agregado Alison González hizo de las suyas y así las zapatillas salieron con tres puntos de la frontera convencidas de querer estar en la fiesta grande. Hoy fue un partido complicado no solamente por el equipo que tenemos enfrente, sino por la posición en la tabla en la que nos enfrentábamos, ¿no? Era vital estos tres puntos para poder nosotros seguir escalando. Bueno, yo creo que la confianza facilita el juego, ¿no? La confianza individual y colectiva. Hoy nos vamos muy contentos de acá y pues bueno, ya regresar a Guadalajara para enfrentar este partido del sábado contra Necaxa. Atlas Femenil es sexto de la general con 18 unidades y después de un bache de seis partidos sin encontrar victoria, las chicas parecen haber reencontrado el camino y con dos contundentes triunfos en la jornada 10 y 11, llegan este fin de semana a enfrentar a las centellas del Necaxa, que tienen una racha positiva de cuatro partidos sin perder y solo un empate en esas últimas cuatro jornadas. Ninguna de las dos escuadras querrá perder el buen paso. Necaxa es décimo en la general y el sueño de Liguilla se nutre en cada partido, pero Atlas al ser local en el histórico Estadio Jalisco no se dejará. Este duelo se jugará el próximo sábado 9 de octubre al mediodía en la Perla Tapatía. Felicidades a las chicas rojinegras y también reconocimiento a Fernando Samayoa porque vaya que han seguido trabajando, sí, con la cabeza en alto, siendo muy autocríticos y el siguiente fin de semana será vital el seguir sumando porque las centellas también están por ahí muy cerquita todavía de meterse a la Liguilla Atlas Femenil en sus manos con la calificación a un torneo que todavía les resta un poquito. Queremos conocer más de este plantel de Atlas Femenil y es momento de saber quién es quién con la güera. Aquí escuchamos. Hola, soy Estefania Anaya, defensa de Atlas Femenil y esto es ¿Quién es quién? Fabi Barra. Yo creo que Fabi. Siempre está ahí, siempre te ayuda. No es tan cariñosa ni tan muy amorosa, pero creo que es muy, muy buena amiga, la verdad. Boyi. Perdón, amiga, pero tú sabes. Sí, Boyi, Boyi. Definitivamente no hay duda, no hay quien le compita en nada. Es Boyi. Kimberly Cuevas. Sí, también. Creo que Kim cabe perfecto en esta categoría de disciplina y de estar siempre puntual, de hacer las cosas bien, siempre educada, etcétera, etcétera. Sí. Ahí tengo varias. Tengo a Tepa, bueno, Ale Lomeli y tengo a... Creo que también Gaby. Gaby puede ser un poquito vanidosa en ese sentido. Bueno, en esta categoría realmente no tengo una, porque en Atlas hay muchas líderes. Creo que Andrea puede ser una, Alison puede ser otra, Boyi puede ser otra, Anagami puede ser otra, Célica puede ser otra. Creo que hay un conjunto ahí bien peleado en las líderes, porque creo que por posición siempre hay una o dos. Bueno, número uno, Anagami Paz. Número dos, Célica Arce. Y yo creo que ahí también puede entrar Alexa. Aficionados, niños, o sea, le escriben de todo, personas mayores y demás, o sea, de que oye, Alexa esto, Alexa lo otro. Bueno, a Célica me queda claro que también parejo, de que qué bonitos ojos. No sé, que a Gaby también le enchulean muchísimo sus ojos. De regreso en una de las mejores ediciones de Acceso a Atlas, desde su creación. Y acá estamos para hablar ahora de Instituto Atlas, una nueva graduada. Vamos con esto. Me parece que es una manera muy importante de apoyarnos, sobre todo porque tenemos que crecer académicamente, sino que estamos dentro del fútbol, nos apoyan demasiado, pero siempre es importante cuidar los estudios. Platicando un poquito mi historia, me tocó que me apoyaran siempre desde casa. Por lo regular me tocaba viajar mucho. Entonces empecé creo que un cuatrimestre presencial y los demás me apoyaron en línea. Pues creo que tengo que plantearme muy bien mis objetivos, sobre todo personales, pero estoy muy agradecida porque me dieron la oportunidad de terminar mis estudios de la preparatoria. Pero sí, pensar en que quiero estudiar arquitectura y concentrarme. Mi familia siempre me inculcó que siempre tienes que cuidar ambas partes, sobre todo lo personal, porque al final sabemos que esto no me va a durar toda la vida, pero me da mucho orgullo compartir este logro con toda mi familia. ¡Felicidades a Alison por haberse graduado! Y bueno, lo del Instituto Atlas siempre es sensacional que se siga manteniendo y vamos a seguir presentando este tipo de historias. ¡Nos vamos, señores! Receso, fecha FIFA, pero se vendrá el próximo Aceso Atlas de lleno a lo que sigue en la jornada. Y ojo, porque femenil sí juega. Un placer, compañeros. Un fuerte abrazo para Alfredo Pistache Torres. Pronta recuperación. Pronta recuperación, fuerte abrazo. Noche mágica. Venga Pistache, venga Pistache, ¡háganla! Pronta recuperación. Pronta recuperación, fuerte abrazo. ¡Suscríbete! Pronta recuperación, fuerte abrazo. La academia, los amigos de valor. ¡Ya! Somos, 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 rockineros. Un equipo con historia y con pasión. ¡Yo! Salimos a la cancha con convicción